Hola, bienvenido. Nosotros ya dijimos anteriormente al principio del curso que por defecto serverless trabaja con el profile by default, que es en este caso si venimos al terminal y paramos y ejecutamos el comando nano, en este caso aws credentials, es el que está con la clave default. Bien, ahora bien, nosotros si quisiéramos podríamos poner aquí el profile serverless y aquí pues coger esta clave de aquí, la copiamos, la ponemos aquí, le ponemos un valor y aquí pues exactamente lo mismo, cogemos la otra clave, le ponemos un valor, establecemos nuestras nuevas claves, guardamos, salimos y con esto ya tendríamos el archivo de credenciales. Si lo vamos a revisar ahora, aquí tenemos el archivo de credenciales, fíjate que tenemos el profile default y también el profile serverless, aunque no tenga claves, pero si le ponemos claves sería otro perfil válido. ¿Cómo podríamos utilizar este perfil ahora? Pues muy sencillo, simplemente podríamos situarnos, por ejemplo, justamente aquí debajo de la región y poner aquí la clave profile y decirle que este profile va a ser el profile serverless. Bien, de esta forma tan sencilla, todo estaría funcionando exactamente igual que antes, no tendríamos que hacer nada, haríamos el deploy y tendría que seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Te explico esto por si en el momento en el que crees tus próximos proyectos quieres utilizar un perfil personalizado en lugar de utilizar el perfil que ya viene configurado por defecto cuando configuramos nuestro entorno, cuando creamos nuestro proyecto con las claves, pues en ese caso si lo que quieres es utilizar tu perfil, abre el archivo de configuración de perfiles, añades allí tu credencial, tu perfil y después lo utilizas desde aquí y automáticamente serverless va a utilizar a partir de ahora tu perfil en lugar del perfil que se configura por defecto cuando no existe ninguno antes.